Estoy seguro que la gran mayoría de personas nunca imaginó que llegaría el momento en el que vieran esto. Así es, que un proyecto tan popular y querido como lo era Otra Semana en Cartoon llegara a su fin. Pero para que llegara ese día tuvieron que pasar obviamente muchas cosas detrás. E igual, si tú no tienes ni idea de qué fue Otra Semana en Cartoon, aquí te enterarás a su vez que verás el por qué llegó a su fin. En el año 2015, la mayoría de los canales de televisión estaban digamos ya aceptando que Internet era un rival mucho más fuerte de lo que pensaban. Y que poco a poco la televisión estaba pasando de moda. En ese año aún no totalmente, pero ya Internet abarcaba mucho la atención de los espectadores. Y vaya, bien dicen por ahí que o te renuevas o mueres. Y esto lo sabía Cartoon Network a la perfección. Sabían que poco a poco su contenido de una manera u otra tenía que estar más conectada con el público de Internet. ¿Pero cómo harían esto? Bueno, en el año 2015 Cartoon Network apostó por un proyecto que debo de serles sincero, en el papel no sonaba tan bien. Y es que imaginen que a alguien en Cartoon Network se le ocurre hacer resúmenes semanales del contenido de Cartoon Network. Y sí, de una manera un tanto peculiar, algo humorística, con una edición más apegada a lo que se ve en Internet. Pero aún así, digo, resúmenes semanales no es como que suene tan llamativo. Pero oh vaya, que fue muy grande la sorpresa que todos se llevaron. Al final Cartoon Network le apostó al proyecto de Agustín Ferrando, es decir, la mente detrás de todo esto que se llamó Otra Semana en Cartoon. En donde como ya lo he comentado, pues eran resúmenes de cosas que ocurrían dentro del universo de las series de Cartoon Network. Y todo con un narrador, el cual era justamente el mismo Agustín. Así es, aparte de ser el creador y creativo detrás de esto, también era el narrador. Y bueno, creo que está más que claro que ver un capítulo más de Otra Semana en Cartoon no era solamente ver un resumen típico semanal de las series de Cartoon Network. Uno en realidad sentía que era una serie aparte. Habían crossovers que se hacían con el poder de la edición, utilizaban tomas y escenas exactas que hacían ver como que los personajes de Cartoon Network estaban interactuando directamente con el narrador. Y también había algunas secciones bastante interesantes, que aprendimos hoy, el personaje secundario favorito y cómo olvidar la mítica sección de El Misterio de la Semana. De hecho, solo como paréntesis, me topé con muchos comentarios en foros o en videos de YouTube de personas que decían que ellos sentían mucho miedo siempre que hablaban sobre El Misterio de la Semana en Otra Semana en Cartoon. No sabían si por la ligera música de fondo que sonaba en ese momento, o si simplemente por el tono de la narración, que pues era obviamente un poco más misteriosa en ese punto, o por los temas de los que se hablaba, o bien por la combinación de todo. El caso es que a algunos les daba miedo y era una sección que te ponía a pensar. Ahora bien, esos videos de Otra Semana en Cartoon no eran exclusivos para que fueran transmitidos en el canal de Cartoon Network. Más bien, los subían también al canal de YouTube de Cartoon Network y me atrevo a decir que eran los videos más esperados de ese canal. La inmensa mayoría de estos videos superaba rápidamente el millón de visitas. De hecho, si buscas a día de hoy los capítulos de Otra Semana en Cartoon en el canal de YouTube de Cartoon Network, notarás que tienen millones y millones de visitas. Hay un video de 30 millones, de 27 millones, varios videos de 19 millones y así sucesivamente. Creo que con eso se pueden dar una idea de lo inmensamente popular que era. Se podría decir que era el proyecto perfecto, ya que era un vínculo que necesitaba Cartoon Network con las nuevas generaciones. Muchos incluso que no conocían nada de las series de Cartoon Network se topaban con un video en YouTube de Otra Semana en Cartoon. Les llamaba la atención alguna de las series que aparecían ahí y después se volvían fans del canal o bien por lo menos de alguna de las series de Cartoon Network. Así que absolutamente nadie se ponía a pensar en el fin de Otra Semana en Cartoon. Ya que uno pensaría que literalmente no tenía vigencia. Porque su contenido dependía en gran parte de las series de Cartoon Network. Y supongo es normal pensar que en Cartoon Network seguirían apareciendo nuevas series. Y simplemente Otra Semana en Cartoon hablaría de esas nuevas series. Así que esto se convertiría en un ciclo sin fin. E incluso en el año 2020 Cartoon Network lanzó un video de una hora. En donde a Agustín, el creador de Otra Semana en Cartoon, se le hizo una entrevista o más bien tuvieron una plática con él. Ahí él cuenta muchísimas cosas de cómo desarrolla Otra Semana en Cartoon. Y bueno, todo parecía apuntar que era un proyecto que seguiría por mucho más tiempo. Pero esto, sorpresivamente, no fue así. Ya que el 19 de mayo del año 2021 se anunció el capítulo final de Otra Semana en Cartoon. Así es, estaba culminando un proyecto que duró exactamente 6 años vigente. Y que incluso en sus últimos capítulos seguía teniendo millones de visitas. Así que por todo esto, este fue un fin muy sorpresivo. ¿Pero por qué ocurrió esto? Porque un proyecto tan popular que era el enlace perfecto entre las nuevas generaciones con las series de Cartoon Network. Que le estaba yendo tan bien en internet. Y que uno pensaría no era tan caro de hacer. Ya que reutilizaban muchas escenas de las series. Pues, ¿por qué llegaría a su fin? Como en la mayoría de los casos, no hay una respuesta en específico. Sino más bien fueron un conjunto de cosas que ocurrieron. Que fue lo que hizo que se llegara a esta decisión. En este caso, les hablaré de 3 cosas las cuales creo que fueron las más importantes para que culminara este proyecto. Verán, otra semana en Cartoon dependía de las series vigentes de Cartoon Network. Y sí, al principio cuando empezó este proyecto, estaban en su apogeo series como Un Show Más, Hora de Aventura, El Increíble Mundo de Gumball, Tío Grandpa, Clarence, entre otras. Pero que fue lo que pasó, que con el pasar de los años, ya era un poco repetitivo hablar de esas mismas series en otra semana en Cartoon. Y bueno, uno pensaría que eso es algo normal. Y ahora les tocaría hablar sobre las nuevas series que irían surgiendo en Cartoon Network. Pero hay ahí un gran detalle. Es decir, que tampoco es que surgieran tantas series nuevas populares en ese canal. Gran parte de la programación de Cartoon Network en los últimos años, como ya todos lo sabemos, es la serie de los jóvenes titanes en acción y una que otra más. Y sí, en otra semana en Cartoon se llegaron a incluir muchos fragmentos de capítulos de la serie de los jóvenes titanes en acción. Pero la poca variedad de series nuevas fue algo que empezó a afectar a este proyecto. Aunque esto no fue todo. Otro detalle muy importante y que incluso se mencionó por encima en el último video de otra semana en Cartoon. Es que en YouTube, con la llegada de la ley Copa, se implementó que en los videos que ellos detectaban que iban dirigidos para niños, no habría comentarios. Y a día de hoy, todos los videos del canal de Cartoon Network prácticamente están sin comentarios. Y sinceramente, para otra semana en Cartoon, los comentarios de las personas eran vida pura. Era una parte fundamental de este proyecto. Incluso el creador Agustín de ahí tomaba muchas ideas para futuros videos. Y es normal, uno como creador de contenido que está sacando constantemente videos, quiere saber en qué detalles son en los que se fija la gente. Qué es lo que les está gustando, qué es lo que no. Y de ahí uno saca temas nuevos o intenta mejorar. Pero bueno, al final los videos de otra semana en Cartoon se quedaron sin comentarios. Y ese fue otro motivo más por el cual este proyecto fue afectado. Por último, está más que claro que pocos son los proyectos que saben cómo retirarse en la cima. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuántas veces no hemos visto una serie que empezó muy bien, que muchísima gente la empezó a ver en sus inicios, se hizo muy popular. Pero que con el pasar del tiempo las personas se empezaron a quejar de los capítulos, la gente perdió interés en la serie. E incluso de tantos y tantos capítulos que siguieron sacando de esta serie, todos empezaban a decir que la estaban sobreexplotando y que solo vivía de la fama que agarró en un principio. Y vaya, al último terminan por darle un final apresurado a esa serie o por cancelarla por falta de audiencia. Eso es un claro ejemplo de una serie que no supo cuándo retirarse. Bueno, pues tomando como ejemplo esto, uno supone que si otra semana en Cartoon se retiró cuando aún tenía muchísima popularidad. Y cuando aún era muy querida por la gente, es porque quizás la mente detrás de este proyecto sabía que se venían tiempos complicados en Cartoon Network y obviamente esto afectaría a su proyecto. Tiempos en donde habría un contenido muy repetitivo en el canal o donde quizás Agustín estaba muy quemado mentalmente y ya no le iba a dar para sacar capítulos tan creativos constantemente como lo venía haciendo desde años atrás. Sea cual sea lo que él pensó, el creador Agustín quizás sabía que otra semana en Cartoon poco a poco iba a perder calidad y por más que muchísima de la audiencia seguiría fielmente el contenido, otros más poco a poco perderían interés en seguir viendo los videos. Y en este punto solo había dos opciones. La primera opción era seguir creando nuevos videos de otra semana en Cartoon hasta que el proyecto decayera poco a poco y empezara a recibir críticas e incluso empezaran a forzar su cancelación. Pero la otra opción era retirarse aún siendo un proyecto muy querido, retirarse siendo recordado siempre como uno de los grandes proyectos de Cartoon Network. Y bueno, justamente esto último fue lo que hicieron. Finalizaron el proyecto cuando este aún era muy popular y muy querido por las personas y en lo personal creo que fue una buena decisión. Digo, supongo que muchos hubiéramos querido que continuara, pero el ver como un proyecto va decayendo poco a poco y ver que va en caída libre es algo muy triste. Así que si se aproximaban tiempos oscuros en Cartoon Network, pues qué mejor que retirarse en la cima. Al final, este querido proyecto de otra semana en Cartoon, estoy seguro que por más que finalizó, todos se llevaron un muy buen sabor de boca de él. Y a todos les trae nostálgicos pero alegres recuerdos cada que se les viene a la mente. En fin, ¿y tú? ¿Llegaste a ver alguna vez otra semana en Cartoon? ¿Te hubiera gustado que el proyecto hubiera continuado? Espero me dejes tus respuestas en la caja de los comentarios. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos, da clic en alguno y verás algo completamente impactante. ¡Gracias!